Me confié mucho la última vez que volví a amar a una mujer Me llevé del gusto y por idiota me jodí otra vez Ya no me vuelve a pasar, no, ya no me vuelve a pasar Quédate con el mejor, me quedo solo yo Ya no quiero verte, te deseo lo mejor Me diste la espalda cuando más te amaba yo Más te amaba yo, más te amaba yo, baby Quédate con el mejor, me quedo solo yo Ya no quiero verte, te deseo lo mejor Me diste la espalda cuando más te amaba yo Más te amaba yo, más te amaba yo, baby Tráeme la hierba que me voy a marear Tengo mal de amor y quiero un par de tragos y me voy a emborrachar Me voy a de un baño y me voy pa' la calle a desacatar Voy a prender un feeling y de mi caco te voy a sacar Por ti ya yo no creo en nadie Ya me cansé, hoy me voy pa' la calle Te va a llevar el diablo cuando el pana te falle Did you pasen falso, de esta no te sale Por eso es que pa' mi toita son iguales Cuando tú me llames yo voy a bloquearte Instagram, elfa, lo voy a quítate Porque de mi vida acabo de afuerearte Quédate con el mejor, me quedo solo yo Ya no quiero verte, te deseo lo mejor Me diste la espalda cuando más te amaba yo Más te amaba yo, más te amaba yo, baby Quédate con el mejor, me quedo solo yo Ya no quiero verte, te deseo lo mejor Me diste la espalda cuando más te amaba yo Más te amaba yo, más te amaba yo, baby De ti nada saber ya no quiero No eres una dama, pa' mi tú eres un cuero A ti nada más te importa el dinero Y andé en la calle soltándolo a peso A mi hermana debí de escucharla Cuando me dijo que te diera banda Baby a mí no me vuelvas ya más Que ahora yo tengo mujeres de más Tengo una que me lo hace por la mañana Y la otra me lo da por la madrugada Después de esa vuelta que me hiciste a mí Ahora tú quieres volver pan de mí Pero la vuelta no se te va a dar Porque para mí dejaste de existir Mami recuerda tu tiempo pasó Lo que yo sentía por ti se murió Ahora la paso metido en el club Gozando mi vida con pila de cuero No quieras tu novio porque soy mejor En la cama no te lo hace como yo Pero el amor tuyo y mío caducó Le pague a Cupido, el mismo lo mató Quédate con el mejor, me quedo solo yo Ya no quiero verte, te deseo lo mejor Me di de la espalda cuando más te amaba yo Más te amaba yo, más te amaba yo Baby Quédate con el mejor, me quedo solo yo Ya no quiero verte, te deseo lo mejor Me di de la espalda cuando más te amaba yo Más te amaba yo, más te amaba yo Baby Hey yo, PM, ¿qué es lo que tú dices? DJ Cloche, los controles Team Swag, RD Llegaron los Tigers El coro de la maldad Quédate con el, maldita perra 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 Gracias.